hola me parece una eternidad que no grababa vídeos pero aquí me tienen tratando de hacer un punto que me gustó mucho de repente por ahí también no pero de todas maneras yo lo quería compartir con ustedes aquí no se distingue mucho pero ahora lo voy a hacer y lo van a ver me gustó es solamente son dos hileras bueno empezaremos con montar las cadenetas vamos a montar unas cadenetas el múltiplo es de si no me equivoco 9 a ver ok el múltiplo es de 8 más 1 y 8 voy a hacer tres dibujitos 8 por 3 24 más 1 25 entonces ya tengo aquí los 25 cadenas solamente voy a agregar una más para poder subir y ahora acá hago un medio punto después del medio punto voy a contar 1 2 3 y en el cuarto puede ser un punto entero a partir de ahora es una cadena y un punto entero siete veces aquí voy dos una cadena y un punto entero vamos como es el punto entero cielo por alguna no lo sepa esta es la cadena la lazada saco un punto toma una lazada paso dos toma una lazada paso dos una cadena una lazada saco un punto siempre vamos a tomar en el mismo lugar saco un punto toma una lazada paso dos toma una lazada paso dos a ver si ya están los siete todavía faltan 1 2 3 4 5 faltan dos más una cadena tomo una lazada saco un punto tomo una lazada paso dos y tomo una lazada paso dos y tomo una lazada paso dos ya tengo las siete miren tremenda conchita ok ya pues es abanico más bien diría no está bien grande ok ahora voy a contar 1 2 3 y en el cuarto hago el medio punto y aquí voy a repetir esta conchita tan grande entonces otra vez 1 2 3 y en el cuarto otra vez a repetir los siete puntos enteros con sus cadenas un punto entero una cadena otra vez tomo una lazada saco un punto y hago los siete puntos otra vez una vez que termine esta fila la siguiente fila y eso es nada más son solo dos hileras me gustó el punto porque es no es tan relleno y tampoco es muy calado y lo escogí para hacer él es un crop top para mi sobrina que le estoy regalando y este me parece que es bonito porque no destapa mucho ni tampoco es muy tapado o sea porque a veces uno tiene pues este marquitas o alguna cosa y ya como son saber 1 2 3 entre en el cuarto y ahora hago una última conchita 1 2 3 y en el cuarto otra vez los siete puntos enteros terminar el muestrario lo podemos ser lo que quiero yo creo que está lindo para blusas hasta para ropa de bebé porque se le ve muy delicado y este 1 2 3 4 5 7 aquí estoy ya terminó la hilera entonces llegó acá cuento 1 2 3 y aquí está el último medio punto ahora voy a subir las cadenetas son tres comienzo 1 2 3 volteo y ahora voy a contar o sea que aquí está el primer punto entero la cadena el segundo punto entero entro aquí o sea que pasando los dos primeros puntos enteros en este espacio aquí voy a entrar y voy a tejer un medio punto ahora hago una cadena salto al siguiente espacio un medio punto ahora tres cadenas uno dos y tres salto al siguiente espacio un medio punto una cadena un medio punto una cadena y salto al siguiente conchita yo diría que es un abanico no porque está bien grande ok entonces vamos a decirles al abanico 1 2 y aquí solamente he hecho una cadena y de frente me voy acá una cadena al siguiente espacio tres cadenetas salto al siguiente espacio una cadena salto al siguiente espacio una cadena y me voy a la siguiente al siguiente abanico cuento 1 2 y este es el espacio o sea que solamente en realidad estamos al cortando un espacio y eso es repetir una cadena un medio punto en el siguiente espacio tres cadenetas un medio punto en el siguiente espacio una cadena y un medio punto en el siguiente espacio y así es que se repite todo o sea que aquí está siempre es medio punto en la cadena medio punto 3 cadenetas medio punto una cadena medio punto en cada uno de los abanicos aquí llegué al último una vez que llegó al último lo único que hago es hacer un punto entero aquí en el extremo donde está el primer medio punto donde está el primer medio punto que se hizo aquí está la cabecita del primer punto entero de medio punto primero ahora subo solo una cadena porque otra vez voy a hacer medio punto medio punto y hago la conchita otra vez un punto entero pero ahora lo hago lo voy a hacer en el espacio de las tres cadenetas esta otra de una cadenita no la voy a usar para nada esa se queda ahí ok o sea que aquí voy a tejer los siete puntos enteros con sus cadenetas un punto entero una cadena un punto entero una cadena o sea que estoy repitiendo la primera hilera igual o sea que es siempre un punto entero y una cadena todo este tramo ok terminé de hacerlos los siete puntos enteros un punto su cadena todos aquí está el primer abanico después de los siete de aquí hago el medio punto aquí en la cadenita que quedó de la hilera anterior aquí aquí y luego otra vez de frente hasta el espacio de las tres cadenetas a tejer un punto entero una cadena siete veces otra vez siete veces voy dos tres que digo 4 5 5 6 me pinté el pelo y como me pica la cabeza cuando me están pintando me distraigo y me meto las los dedos y me manchado los las uñas de tinte ok a veces tenía vergüenza tenía que darle la clase con estas uñas pero que hago y de todas maneras quiero enseñarles me gana la mano ok hice otra vez el medio punto acá y ahora otra vez acá punto entero y otra vez los siete puntos enteros aquí estoy para terminar la fila van 4 5 5 5 ya me equivoqué y 7 según yo ahora vamos a contarlos a ver 1 1 2 3 4 5 6 7 está bien aquí se toma el medio punto en el tercero de esta cadeneta de acá que fue para subir no en el medio punto que está aquí porque ese ya le pertenece al abanico entonces lo tengo que agarrar acá afuera en la cadeneta no se vayan a equivocar si no le va a quedar bien raro el filo 3 cadenetas de subida y otra vez medio punto contando este espacio no en el siguiente o sea que quedan dos puntos enteros y aquí entonces justo viene un punto entero una cadena un punto entero y en el siguiente hueco ahí va el medio punto una cadena medio punto tres cadenetas y saltando un espacio aquí saltando un punto dio ahora una cadena y al siguiente espacio así estamos entonces aquí yo ya estoy repitiendo la hilera de acá ya de aquí la siguiente hilera es la otra la del abanico o sea que solamente es esto ahora una cadena salto al siguiente abanico aquí está uno el espacio un punto entero y aquí entro en el siguiente espacio una cadena al siguiente espacio tres cadenetas al siguiente espacio salto al siguiente espacio una cadena salto al siguiente espacio una cadena y saltando al siguiente abanico ok esto es todo ya de aquí es repetir nada más de todas maneras a ver si no no se se olvidan o equivocan acuérdense de que siempre hay una fila que se termina con punto entero y la otra va a ser con medio punto por ejemplo aquí ahorita que hemos terminado este medio punto nos toca hacer el punto entero que es el del orillo y este punto entero va a ir pinchando al medio punto de la hilera anterior ahí está ok yo espero que los les haya gustado este es su frente pero la espalda tampoco está fea yo me acuerdo que a veces cuando les enseñaba este punto a mis a mis a mis alumnas una rusa me escogió y me dijo sabes que a mí me gusta este lado y yo voy a usar mi suéter por este lado ok cada uno tiene sus gustos yo dentro de mí decía este es el derecho pero bueno pues cada uno se pone como quiere aquí lo tiene